Su contagiosa sonrisa y sus inocentes encantos le han robado los corazones a millones de seguidores en todo el mundo. Y es que esta talentosa pequeñita de 7 años que nació con síndrome de Down fue adoptada por la familia Sánchez en 2010 porque querían ayudar a alguien que tuviera la misma condición de su tercer hijo Joaquín. En este camino ya íbamos teniendo un hijo con síndrome de Down, entonces fue fácil para nosotros tomar esa decisión de traerla. Sofía ha sido una bendición, ella es la niña más fácil, yo creo que de todos mis hijos, de mis cuatro hijos, yo creo que es la más fácil, la más sencilla, la personalidad. Joaquín y Sofía se adaptaron el uno al otro y los dos se divierten casi como cualquier otro niño. Pero pronto Héctor y su esposa Jennifer descubrieron que Sofía indiscutiblemente brilla con su propia luz. Los padres de Sofía le han enseñado que ella es capaz de lograr cualquier sueño en su vida. Y desde los 5 años ella empezó a actuar primero en comerciales y también en programas de televisión. Pero la fama mundial la alcanzó cuando su madre decidió publicar unos videos en las redes sociales hace unas semanas. Como octubre es el mes de la conciencia del síndrome de Down, Jennifer entrevistó a su hija usando su celular para compartirlo con aquellos que no saben mucho sobre esta condición especial. Lo subió a las redes sociales y Sofía se robó el show. Jennifer le pregunta si puede hacer lo que quiere y la simpática niña le responde, yo puedo hacer lo que quiera. Le pregunta si era inteligente y le dice, sí, soy inteligente. ¿Eres amable? Sí, soy amable. ¿Eres capaz? Sí, soy capaz. Le respondió de forma muy natural. Desde entonces sus videos son toda una sensación, vistos por millones en todo el planeta. Recibimos emails y mensajes de todo el mundo en Alemania, nos dijeron que salieron en un programa también. La mamá de Sofía dijo que el mensaje que quería enviar es sencillo, que no hay que tener miedo de hablar con alguien con Down syndrome. Y el mensaje parece que ha tenido efectos positivos, pues ahora todo el mundo quiere hablar con ella, por eso incluso Sofía está mejorando su español. Hola. ¿Permino el plato? ¿Cos días? Ah, buenos días. Mucho gusto. Mucho gusto. Sin preocupación en mi corazón. Sigo viendo aquel momento, se desmaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, eh-oh. Solo te veo, solo te deseo, eh-oh. Mira Sofía, si no en tu mirada, si no, si no en tu mirada, si no Dime Sofía, cómo olvidar, dime, cómo olvidar, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, si no en tu mirada, si no, si en tu mirada, si no, si en tu mirada, si no Dices que eramos, tú dices, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, si no en tu mirada, si no, si en tu mirada, si no Dime Sofía, cómo olvidar, dime, cómo olvidar, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, si no en tu mirada, si no, si 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 en tu mirada, si no Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Dime Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Uh, 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 oh, oh Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Y sigo viendo a que el momento se desvaneció, desapareció Y ya no te creo, ya no te deseo, eh, oh, oh Solo te veo, solo te deseo, eh, oh, oh Uno, dos Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Y mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Uh, 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 oh, oh Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Y sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh, oh, oh Solo te veo, solo te deseo, oh, oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices la verdad Y sigo sin tu mirada Sofía Eh, 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 y por qué no me dices Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy hoy, hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy hoy, hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices la verdad Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía Sofía We're shooting some scenes for Sofía right now With two amazing dancers in the back I don't exactly know what they're gonna do yet But they just went up in the air and that's gonna be cool Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy hoy, 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 hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía 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 ¡Ah!